Hola mis estrellas de Comnos, pues estamos aquí en este hermoso y bello pues canal que es estrella dorada, estrella, velas y veladoras. Bueno, esta hermosa veladora es de San Rafael, esta veladora es para la salud, es del arcángel San Rafael, este hermoso arcángel es para la salud, ¿verdad? Esta hermosa veladora me la encargó una persona que tiene un papá que está enfermo y bueno, pues nosotros vamos a hacer todo lo posible porque este arcángel nos escuche, escuche lo que nosotros necesitamos y que este hermoso ángel pues cure y proteja a esta personita pues que está enferma. Bueno, vamos a comprar nuestra veladora de San Rafael y la vamos a limpiar con su agua de hierbas o su agua Siete Machos o agua bendita, ¿verdad? Ya saben como a mí me gusta en algún momento limpiar mis hermosas y bellas veladoras porque eso sí, a mí sí me gusta que queden totalmente limpias. Bueno, ya que la hayan limpiado, en la parte de arriba van a poner un triángulo, ajá. Ahora, en su defecto, pues yo aquí me mandaron la fotografía de la persona que voy a limpiar por medio de fotografía, pero también ustedes si tienen al enfermito cerca de ustedes pueden limpiarlo ustedes mismos, mismas y desnudarlo y limpiarlo, empezar por su cabeza y terminar en la planta de los pies y pasar en cada parte de su cuerpo, sobre todo en la parte que esté dañada, limpiar a esta persona. Bueno, en mi caso, bueno, pues yo tengo que limpiar a esta persona por medio de fotografía y bueno, pues entonces yo lo que voy a hacer es buscar su fotografía en mi celular y pasar mi veladora en su fotografía haciendo esta oración. Bueno, ya que hayan ustedes limpiado a la persona o ustedes sean la persona enferma, ya que se hayan limpiado, van a conseguirse hojas o van a conseguirse hojitas, ajá, de hierbabuena o de albahaca, de ruda, de romero, van a conseguirse esas hierbitas para poder quitar, bueno, pues lo que esté haciéndoles mella en su, ahora sí que en su salud, ¿verdad? Yo tengo algunas hierbitas que yo ya preparé y aquí las tengo, ya se dieron cuenta, huelen riquísimo, estas hierbitas tienen albahaca ruda y romero, ajá, entonces ustedes van a conseguirse de estas hierbitas ya seca, que esté llega cerca el laurela ruda al romero, que esté seca esta hierbita y las van a poner en la parte de arriba de la veladora, ¿verdad? Lo más que puedan poner las chiquititas, ¿verdad? chiquititas. Las hierbitas, ajá, bueno, ya que le hayan puesto eso, van a buscarse cascarón blanco del normal, del que ustedes ocupan para cocinar, bueno, pues ese van a buscar y van a triturar el cascarón y lo van a poner en la parte de arriba. Bueno, ahora lo que van a hacer es ponerle su polvito dorado, que acuérdense que el polvo dorado les va a hacer un listón de protección para protegerlos, por eso les ponemos el polvo dorado y van a conseguirse una esencia que se llama esencia de hierbabuena, ustedes le van a poner una esencia que se llama esencia de hierbabuena y le van a poner un spray, ¿sí? que este spray puede ser de romero durruda o albahaca o laurel, ¿sí? ese va a ser el spray y la van a llenar toda la veladora, ajá. Bueno, posteriormente van a poner el nombre de la persona que van a curar con la fecha de nacimiento, ajá, y van a escribir en la parte de atrás, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y el Ángel de San Rafael, ábrenos los caminos para que esta persona tenga la salud que tanto y tanto está pidiendo y que en este momento pues se le está complicando la situación y le van a poner a su hojita, le van a poner un poquito de manteca de corojo o bien le van a poner manteca de este, de coco, ¿sí? lo que ustedes en algún momento tengan a la mano corojo o tengan este, manteca de corojo o de cacao o de coco, o sea, esas pueden ser. En su defecto, si ustedes en algún momento sienten, ¿verdad?, sienten que, este, ¿cómo se llama? Este, sienten que tienen, no consiguen ni de coco, ni de corojo, ni tampoco consiguen de, de este, de coco, bueno, pues pueden ponerle también, este, aceite de olivo, ¿verdad?, también. Le van a poner polvito, que le pueden echar aquí también polvito a la veladora de abre camino para que esto se le abre el camino a esta persona y logre esta persona, pues esa salud que tanto y tanto necesita esta persona, ¿verdad? Vamos a ponerla aquí. Bueno, ahora, a un ladito van a poner un vaso de agua y en la parte de abajo van a poner la fotografía de la persona la que ustedes van a curar o le van a ayudar a que se cure, ajá. Y la vamos a prender en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y van a prender aquí la, como quien dice, la veladora. Bueno, en mi caso, yo voy a hacer esta oración, ustedes también la hacen. Y dice así, ¡Oh, gloriosísimo Arcángel San Rafael, por aquella caridad con que acompañaste al joven que Tobías guardándole de muchos peligros y librándole a él y a Sara, su esposa del cruel demonio de Asmodeo, devolviendo de la vista a su anciano padre y llenando su casa y familia de toda clase de bendiciones. Os ruego, piadoso príncipe, que me asistáis en mis enfermedades, me defiendas del demonio, de la impureza y me acompañas en todos los caminos, especialmente en mi postrera jornada a la vida. Amén. Y bueno, en mi caso, pues yo tengo que limpiar a la persona por medio de fotografía. Entonces, ya me mandaron aquí la fotografía y voy a estar pasando aquí en mi celular la veladora. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que proteja a esta persona y le dé la salud que esta persona necesita. Y vamos a pedirle al Dios Todopoderoso y ya las fuerzas del bien que nos ayuden que esta persona se recupere pronto y bueno, que esta persona se sienta mucho mejor. Este, sí, a veces se llegan a pagar las veladoras, efectivamente, ¿por qué? Pues acuérdense que estamos luchando con energías y las energías, pues así, vieron que la pasamos. Y bueno, otra vez, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que por medio de esta veladora, esta personita se cure sus pies, su cabeza, todo su cuerpo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, si ustedes tienen que limpiar a una persona por medio de fotografía del celular, lo pueden hacer. Y si tienen la fotografía impresa, también lo pueden hacer. Bueno, entonces, ya que hayan ustedes prendido la veladora a San Rafael, el Arcángel de la Salud, pues yo les recomiendo poner tres seguidas o tres juntas. Y bueno, oírnos a la 21 veladoras, que son siete triadas de siete, o bien una por una, pero que den la 21 para que esta situación de su salud, de esta persona, se mejore y llegue a tener una salud excelente. Los quiere mucho, Estrellita, denme like con su pulgar arriba, píquenle a la campanita para suscribirse, y vean mi canal, Estrelladora de Atarón, Estrella Velas y Veladoras, Estrelladora de Hechizos, Estrella Hierbas y Hierbolaria. Los ama y los quiere mucho, Estrellita. Papá, hoy.